Música Es muy difícil amigos olvidar Los ratos perdicionados del ser amado Que se ha marchado y que ese pecho ha dolorido Que se ha marchado porque ha querido Creyendo siempre en las palabras que decía Diciendo fue el cariño que siempre le daba Ella no supo valorar mis sentimientos Por eso sufro, por eso lloro Mi compañera del alma Amigos quiero encontrarla Mi compañera del alma Amigos quiero encontrarla Música Al control de los Denon DJ Frank Me siento solo vagando por esta vida Sin esperanza porque todo sufrir Hoy he perdido lo más grande de mi vida La mujer que quise siempre para vivir Y si ya venga a mi Dios mío por la calle Dígale que sufro mucho por su desamor Que tengo ganas de borrarla de mi pecho Pero no puedo mandar en mi corazón ¿Dónde estarás? Compañera del alma ¿Dónde estarás? Amigos quiero encontrarla ¿Dónde estarás? Compañera del alma Amigos quiero encontrarla Amigos quiero encontrarla Amigos quiero encontrarla Rómulo Mendoza Abran paso Y aquí está mi maquinaria Sabor Baja Velázquez Y Dani Morales ¡Pura elegancia! Me siento solo vagando por esta vida Sin esperanza porque todo sufrir Hoy he perdido lo más grande de mi vida La mujer que quise siempre para vivir Y si ya venga a mi Dios mío por la calle Díganle que sufro mucho por su desamor Que tengo ganas de borrarla de mi pecho Pero no puedo mandar en mi corazón ¿Dónde estarás? Compañera del alma ¿Dónde estarás? Amigos quiero encontrarla ¿Dónde estarás? Mi compañera del alma Amigos quiero encontrarla 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 Amigos quiero encontrarla